La juventud matagalpina sigue aprovechando las diferentes estrategias de estudio que implementa el buen gobierno del comandante Daniel. Bueno, me ha aprendido mucho ya que a través de los estudios que nos están facilitando tanto el gobierno nacional, compañero comandante Daniel Ortega, nos ha facilitado mucho el poder accesar a la carrera técnica y ya no ir a un lugar lejano por la distancia, tal vez las posibilidades económicas de cada uno de los estudiantes y todo eso. También hemos aprendido cómo cuidar la madre tierra, la elaboración de la tierra, cómo podemos cuidar la tierra, la fertilización de la tierra y cómo podemos contribuir al cuido del medio ambiente. Y creo que esto nos ayuda a cómo observar, cómo aprender más sobre esto, sobre el agua, para que la podamos cuidar, sobre la madre tierra, todo lo que produce la madre tierra. Yo le agradezco porque si uno tiene interés, yo tenía interés en estudiar esto pues, pero no tengo, o sea que a mí, como soy muy pequeña, se me dificulta ir hasta Matagalpa, entonces le agradezco por verlo traído a nuestra comunidad. Aprendemos un poco, ¿verdad?, cómo trabajar las tierras, cómo tratar a los animales, cómo producir hortalizas, ¿verdad?, principalmente cuidar la madre tierra. Esta vez con las escuelas técnicas del campo, en las distintas comunidades de los 14 municipios del departamento de Matagalpa. Una cosa que tenemos que aprovechar, la verdad, de bueno, porque ahí tenemos alguna parcelita, que antes sembrábamos las cosas nosotros y no nos daba el resultado, pues que ya técnico, ya como ahora que ya estamos aprendiendo, pues ya está dando un resultado mejor. Una buena ayuda para nosotros en el conocimiento, en todo, porque ayuda a fortalecernos ya lo que tenemos parcelas, otra cosa nos da más conocimiento y ya que no estamos pagando nada, pues. Hay que integrarse al estudio, hay que integrarse, hay trabajo, o sea, trabajo hay poco para ingresar a una empresa, pero necesariamente lo que necesitamos nosotros es avanzar para cultivar nuestro terreno, nuestra finca y que no sea un desierto el día de mañana, ¿verdad? Entonces, cada persona de Guasaca arriba tiene 4, 5 manzanas, 30 manzanas, 50 manzanas, 15 manzanas y algo otro es una manzana, un solar, pero con el estudio que estamos llevando a cabo, entonces vamos a cambiar el sistema de nuestras viviendas. Jóvenes productores mejoran su conocimiento a la hora de trabajar la tierra y así aportar a una mejor producción y al desarrollo del país. Con estudio y esfuerzo seguimos adelante. Con imágenes de Wilber Obregón les informó Manfred Laguna de la Red de Comunicadores de Matagalpa. ¡Gracias!